La verdad una reunión con Alito Azán, con la legisladora Sarita Azán, la verdad mucha gente en Villa Luján, y bueno, con la posibilidad de contarle a la gente lo que hemos hecho, y sobre todo lo que nos falta por hacer. Estamos convencidos que este modelo ha cambiado a Tucumán para bien, y sabemos que falta mucho, por eso es que estamos en esto, trabajando todos los días para contarle a la gente cuáles son nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras propuestas, porque creemos que así se cambie una provincia.